Desde hace seis días, 12 jóvenes y sus madres se declararon en huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno para exigir a la Administración Estatal la ampliación de la matrícula en la Escuela Normal de Huehuetán. Obdulia Basilio Díaz, una de las madres de familia, explicó que el 18 de julio pasado aplicaron examen a 134 alumnos, pero solo fueron admitidos 20 y días después, 10 más a través de tráfico de influencias. Sin embargo, la mayoría como su hijo quedaron sin oportunidad de estudiar. Quedaron en la lista de no aceptados. Es por esa razón de que a partir del 19 de julio nosotros decidimos venir acá a estas dependencias, de que si podían nuestros hijos tener la oportunidad de tener más matrículas en la escuela para que ellos pudieran estudiar. Pero pues hasta aquí llevamos más de cuatro meses en esta lucha y pues la otra vez nos dijeron que sí nos llevan a dar. Desde hace cuatro meses, 12 de los jóvenes han solicitado a las autoridades educativas un espacio en la normal. Sin embargo, solo reciben promesas que no se cumplen, lamentó Obdulia Basilio. La señora advirtió que continuarán con esta exigencia y, de ser necesario, tomarán medidas más drásticas para lograr que sus hijos puedan ingresar a la Escuela de Educación Superior. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.